Hola que tal, el día de hoy estamos 14 de abril de 2023, nos encontramos en un lugar muy exclusivo que es el Hotel Westin, uno de los más reconocidos en todo el país, hotel de 5 estrellas en el distrito de San Isidro, Lima, Perú. Y cuéntanos José Manuel, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno Sofía, les cuento a todos los que nos están viendo que hoy es el agasajo y el pago a todos los inversionistas que en marzo de 2022 creyeron que la marca Miami Beach, Miami Beach, ofreció a inversionistas que por un fondo colectivo de 8 millones les iba a dar 50% de retorno y hoy vencen los primeros contratos y hoy van a recibir este cheque de credencia, el que invirtió por ejemplo Sofía 10.000 soles, hoy está cobrando 15.000 soles el que invirtió 100.000 soles está cobrando 150.000 soles y una locura total, así que todos los inversionistas se han reunido el día de hoy, que se tiene una cena de gala, van a haber chotresas, van a haber premiaciones van a haber muchas cosas interesantes y este espectáculo va a acabar con orquestas, un momento espectacular y si tú no eres parte de Miami Beach, pero ahora no como impresionista, como propietario te invitamos a que lo seas recibe más información Sofía, que deben hacer las personas para que se enteren de Miami Beach, quizás lo están viendo por primera vez y se han perdido todo esto, pero te vienen muchas cosas más, que deben hacer Sofía? Es muy fácil, nos deben contactar y con mucho gusto los atenderemos, así que dale click a los enlaces que se encuentran debajo de este video para que Sofía te de toda la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!